El Hospital Mediterráneo vuelve a acercar a sus pacientes buenas prácticas de salud con su campaña Más Saludable. En este caso, los profesionales de este centro han ofrecido información sobre la importancia de cuidar la salud durante la menopausia, un periodo en el que la mujer padece una serie de síntomas relacionados con el déficit de estrógenos y que desemboca en bochornos, sofocos o sudores nocturnos, entre otros. Se trata de no disminuir la calidad de vida de una persona, se trata de minimizar los síntomas asociados a la carencia estrogénica, al cese de la actividad ovárica. Para los profesionales, mantenerse activa físicamente, tomar alimentos con calcio y bajos en colesterol son algunos de los consejos claves para sobrellevar este periodo. Lo conoce el azúcar, el colesterol y este tipo de cosillas. Las revisiones periódicas generales con analíticas, incluso en función de la edad de la paciente y a la que se instaura la menopausia, pues una densitometría ósea y sus revisiones como hemografía, citología. Son muchas las mujeres que a lo largo de la mañana han pasado por esta mesa informativa para consultar información sobre la menopausia. Muchas gracias.